¿Qué es lo que se hace? 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 No. Yo no puedo mirar. Y esto hubiera visto… Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Linda. Gracias. 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 dos funciones, una es abrazar, otro es cambiar la cabeza, esa sensación, eso tiene que hacer dos cosas a la vez. Ahora cambiando la cabeza. Una cosa es abrazar, otra cosa es cambio de cadera, sentido cortante, dos cosas, una cosa es abrazar, otra cosa es cambio de cadera, dos cosas. Esto es cambio, esto nunca, esto tampoco, esto tampoco es cambio. No, 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 no. Y la última, y esto, aquí es, no es en dos tiempos, es de un tiempo, primero, despacio, y este momento avanzando, o sea que a la larga de esto ya cambiando el centro real, no es en una escala de tu estilo, es distinta función tiene aquí, aquí es distinta función, por ejemplo, ahora, él se va atrás, en este momento agarra, agarrando atrás de esto y, ¿qué? cazándolo, por eso no hay tiempo de una, ¿eh? y a una vez atrás de esto, otra vez así, no, ya. Ah, sí, un poquito, ¿está bien? Sí, sí. Ese momento, en base, ¿eh? Esta tentación, por eso aquí tiene que acercarla, cuanto antes tiene que acercarla, a ver, de Xijón, ¿eh? O sea que no están, una, dos, por eso, aquí es distinta función, ¿eh? O sea que no están, una, dos, por eso, aquí es distinta función, ¿eh? Ahora, es, después de hoy, coger la ánsula a la de Kibadashi, ¿eh? Y después, sobre el salón de Xijón, pero ahora, ¿qué? ¿Qué? Y este momento aquí está, con su trabajo, ¿eh? No es solamente así, sino nigeramente pepeso, guardando la fuerza, aquí, este tobillo, esto, y esto, y sobre todo esto. Y sobre todo, hay que cambiar el pie de apoyo, pero también a este pie, así no, así entonces no va a concluir, una vez se para, pero esto por supuesto no para, no para. Sobre el talón, ahora, desde aquí, sobre el talón, y ahora, impulso de, es atrasamiento de este pie, para sukiyashi, no es sukiyashi, es yuriyashi. E esto es, o, o se họ, se haya una obra, y eso es, y eso es, este es o no, se ha expirpción. Esto es importante, todos los oídos y llaves de aquí, todos los casos, está demasiado profundo. Esta extensión, como si fuese misma línea. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Señor? ¿Señor? Si, ahora es un jolín. ¿Señor? 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 Sí, tampoco. ¿Señor? 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 Ojo. Aquí tiene que apretar la viento. ¿Jaral? ¿Ya? 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 ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Algún movimiento que no ha entendido? ¿Algún movimiento? Esto como no va el peso adelante. Esto se queda aquí. Entonces, marcar, pero más que marcar es cruzar la viento. ¿Eh? Cruzar la viento. Cruzar la viento. ¿Eh? Cruzar en este momento pisando ahí. ¿No? No solamente esto porque tiene que cambiar el peso hacia adelante. Entonces, no, pero con esto no puedo. Ayúdale. Cruzar que no débo de ir ahí. Entonces, no. 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 ¿Sí? No. Nah. no 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 y esto y 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